El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, señaló que en las dos últimas décadas el crecimiento de las exportaciones no tradicionales del Perú ha sido liderado por los grupos agropecuarios. Asimismo indicó que uno de los riesgos más grandes para la economía peruana está en lo que vaya a pasar en los principales mercados del mundo.